Esto es el Bactún, el Catún, el Tún, el Huinar, el Quín, el calendario sagrado y el calendario agrícola. El Bactún es una unidad matemática numérica que expresa 144.000 días, 144.000 días, dividido dentro de 360 nos da 400 años. Es decir, que esta simbología representa 400 años. Luego tenemos el Catún, que representa 7.200 días, dividido dentro de 360 nos da 20 años. Luego el Tún es la unidad del año, de 360 días. El año maya consta de 360 días. Entonces, luego tenemos el Huinal, que es la representatividad máxima del sistema vigesimal numérico que se maneja en el pensamiento matemático maya. Entonces, esa es la unidad 20. Se llama Huinal. En Gachiquel se dice Huinal, en español sería como un ser humano, que tiene cinco dedos en las diferentes extremidades, las superiores y las inferiores, cinco, diez, quince, veinte. Entonces, se le llama ser humano, Huinal. Entonces, luego aquí, este calendario tiene como un contador. Este es el que va contando a partir de cuántos días llevamos de este nuevo Huinal. Y es 16, 17, 1, 12, 13, 15, hasta el 19 y luego veinte lo eleva al Huinal. Sucesivamente es como un contador. Más sin embargo, construyeron varios calendarios. Tres son los que están más vivos. Entonces, uno de ellos está el Chol'ij o el calendario sagrado de 260 días, es el que está aquí. Entonces, para registrar el tiempo, este calendario prácticamente empieza ante el 4 Ajpú, que es una unidad de día de un mes del calendario sagrado.